Bueno, estamos en vivo, buenas noches para todos, vamos a saludar en esta transmisión en vivo que estamos haciendo a través de nuestro Facebook, al doctor Jorge Horacio Ceja, doctor, un gusto saludarlo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy bien, y a Luciana González, Luciana, técnica en hemoterapia, ¿verdad, Luciana, cómo estás? Sí, López, Luciana López. Ah, perdón, perdón, González, bueno, andamos ahí con los gallegos, ¿no, doctor? Es lo mismo. Bueno, es el día, el próximo domingo, día del donante de sangre, ¿verdad? Sí, es el día mundial del donante voluntario de sangre, porque hay otro día, que es el día del donante voluntario, que es el 9 de noviembre. La verdad que acá en la Argentina es como que se festeja más ese día, pero nosotros, a través de un decreto de hace unos años atrás, no recuerdo cuánto, bueno, se elaboró un decreto, el Consejo Deliberante elaboró un proyecto, y, bueno, se quedó que ese día se iba a tener presente al donante que más veces haya donado durante el año anterior. Así que, bueno, nosotros todos los años tratamos de tenerlo presente y ver si hay alguno que se destacó por donar. Nosotros por año solicitamos que más o menos donen cuatro veces. Algunos donan tres, otros cuatro, otros dos. Y, bueno, así que tratamos de que el que más haya donado reciba un presente por parte de nuestra, ¿no? Claro. ¿Y quién se ha destacado, doctor? ¿Hubo mucha gente que se acercó a donar? Te lo dice Luciana, que es la que está más con los números, nombres y todo. Luciana, te escuchamos. Sí, generalmente, además de ser el donante que más se acercó en el año a donar, si no es la forma en la que lo hizo. Lo que nosotros queremos es que los donantes sean altruistas, que sean desinteresados, y que se acerquen al servicio, o que se acerquen a donar, o pregunten, llamen, sin la necesidad de ser llamados ellos. Este chico, por ejemplo, que se le va a dar un presente este año, bueno, fue uno de los que más donó este año, y uno de los que incluso había que decirle, no, mirá, todavía no pasaron los 60 días, tenés que esperar, él siempre estaba, o llamaba, o mandaba un mensaje, o incluso golpeaba la puerta del servicio, y fundamentalmente esas son las condiciones también para que sea un donante seguro. Muchas ganas de donar, de hacer el bien, de dar una mano, además de dar sangre. Sí, sí, y desinteresadamente, no por una cirugía quizás que lo llaman, sino que escuchó que alguien necesitaba donantes, él se acerca sin preguntar quién es, también buscando un ratito en su laburo, porque por ahí tiene su agenda bastante apretada, pero siempre se hizo un momento, en algún momento de la semana, para acercarse, para preguntar, y bueno, esto que te digo, incluso de que había que decirle que no, que espere, que espere un par de semanas, porque todavía no podía donar, porque no habían pasado los 60 días, entonces eso también está bastante presente, y al margen de que hay que buscar quién es el que más donó, también lo tenemos presente, porque te viene a la mente este hombre que lo recordás. ¿Edad? Más o menos, no se va a enojar si le ramos. Más o menos. Volvemos un poquito más. 42 años. Más o menos, volvemos un poquito más bajo si no se enoja, decía, doctor. Sí, por eso. No, aparte lo conocemos. 38. 38. Arreglamos el 38. Arreglamos el 38. ¿Cuándo se va a hacer entrega del presente? Creemos que el día martes vamos a ver qué disposición, porque este muchacho trabaja, muchas veces viene, y la verdad que hoy me tenía que comunicar con él y no pude, pero bueno, vamos a ver si entre martes, miércoles o jueves, porque queremos también que esté alguna autoridad, y tenemos que arreglar bien con ellos, a ver cómo podemos hacer para estar todos. Convengamos que donar sangre es un acto de amor, ¿verdad? ¿Coincidimos en esto? Sí, sí, fundamentalmente, como decía Luciana, es un acto de altruismo, solidaridad, porque bueno, la sangre, siempre lo digo, es un elemento irreplazable, no se ha podido fabricar, sino los laboratorios ya lo hubiesen hecho, no se puede hacer sangre, ni nada que se le parezca, así que sigue siendo ese órgano, porque lo consideramos un órgano, que se dona voluntariamente para salvar una vida, y realmente, más de una vez, es eso lo que le salva la vida al paciente. Así que bueno, estamos considerando siempre y alentando de que las donaciones sean así voluntarias y solidarias, por el hecho de que nos da cierta seguridad, nosotros sabemos que el paciente que viene a donar sangre, en forma voluntaria, no tiene ninguna presión, no se le paga, bueno, acá no se utiliza eso, pero hay lugares donde se paga a los dadores de sangre, sabemos que corremos muy pocos riesgos de que transmitan alguna enfermedad, más allá de que nosotros mandamos a estudiar, que muchas veces al revés, vienen errores de falsos positivos, el de tenemos que volver a decir que vuelvan a donar un poquito de sangre para estudiarlo nuevamente, bueno, la sangre se estudia antes de ser transfundida, y sabemos que tenemos la seguridad de que no se transfunde con ninguna enfermedad de las que se transmiten a través de la sangre. Y bueno, pero tenemos esa seguridad también que no caemos en ningún periodo de ventana, si hay enfermedades de las que nosotros estudiamos, que se transmiten a través de la sangre, que tienen periodo de ventana, caso del HIV, tiene dos meses, y si el paciente, si tardamos dos meses, la sangre no sirve, así que tenemos que hacer un buen interrogatorio, preguntarle bien al donante, y ver si no tenemos ningún elemento de riesgo. Si no hay elemento de riesgo, se manda a estudiar, y bueno, esa es la forma que nosotros estamos seguros de transfundir una sangre buena. ¿A partir de qué edad se puede donar? ¿Un menor puede hacerlo? Te lo dejo, Luciana. Sí, en realidad, según las normas provinciales, sí se puede donar a partir de los 16, no, al revés, a partir de los 18, pero según la norma nacional, a partir de los 16. Esto es relativamente nuevo, hará un par de meses, nada más. Por eso es que generalmente decimos de 18 a 65 años, porque todavía no está bien marcado la edad, de los 16 a los 18. Y la pregunta que muchos jóvenes se hace, Luciana, ¿una persona con tatuaje puede donar sangre? Sí, el tema es que tiene que esperar 12 meses desde la fecha que se hizo el tatuaje para donar sangre. Y bueno, ese es el tiempo que según las normas de la hemoterapia debemos esperar para que ese donante sea apto. Claro, un año. Desde el último tatuaje, un año, sí o sí. El tatuaje, colocación de pilsin, desde inclusive hasta algún estudio endoscópico, alguna pequeña cirugía, me hice un tajito nada más, nosotros tenemos que esperar un tiempo prudencial porque bueno, justamente se pudo haber contagiado, justamente si es un tema dentro de la salud no es esperable, pero bueno, nunca sabemos. En la medicina muchas veces tenemos sorpresas. Entonces sabemos que no hay, se utilizan todos los elementos estériles para suturar a un paciente y todo, pero bueno, podría llegar a transmitirse alguna enfermedad y esa es la que nosotros llamamos periodo ventana, que hay que esperar. Doctor, ¿cómo funciona el servicio de hemoterapia aquí en nuestro hospital? ¿Todavía están así en el lugar de la última vez? Sí, 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 estamos en el edificio que nos ha facilitado entre la dirección del Club de Leones, porque si bien es del hospital el que hizo ese edificio es el Club de Leones y es el que estamos muy, muy agradecidos porque así Luciana y bueno, hay otro técnico que viene una vez por semana que es Carlos Corro y que bueno, él, digamos, comparten las guardias con Luciana, y bueno, ellos trabajan mucho más cómodos ahí, más allá de que, por ejemplo, a mí me permite, en estos momentos no por el tema del coronavirus, yo no estoy yendo al servicio porque como había circulación social, digamos, entonces yo dejé de ir al servicio, pero yo hasta hace 15 días atrás, yo estaba concurriendo al servicio, teníamos nuestro lugar para que yo haga la parte de interrogatorio y la aprobación de esa parte de los donantes, y ellos trabajan muy cómodos y hemos hecho una muy linda campaña, la verdad que quiero destacarlo eso porque fue varias semanas, se inscribieron mucha gente y la verdad algunos siguen, si bien nosotros ya decidimos cortar la campaña, hay gente que sigue anotándose y va a donar sangre, es como que quedó eso que semanalmente van, ahora actualmente van dos o tres, pero nosotros habíamos puesto ocho personas por semana y anduvimos muy, muy bien con esa campaña porque nos hizo tener cierta seguridad en cuanto a la cantidad de unidades que contamos en la heladera. Claro, convengamos que nunca está de mal, doctor. Sí, lo que pasa es que en tiempos comunes, lo voy a explicar esto porque por ahí suena raro, en tiempos comunes nosotros somos un hospital de bajo consumo de sangre, entonces nosotros con tener pocas unidades, nada más que las necesarias para la emergencia, y sabemos que contamos con el apoyo de San Antonio de Areco, de Arrecifes, y un caso más, de Carmen de Areco, y un caso más extremo de Pergamino. Pero la realidad es que en este momento con el tema del coronavirus, la gente no va a ningún lado a donar sangre, la verdad no va a ningún lado. Y tenemos hospitales grandes, puedo nombrarte el hospital de Rodríguez, el otro día el hospital de Rodríguez, yo te lo digo con incidencia, el jefe nos dijo que tenía cinco unidades, el hospital de Rodríguez, que estamos hablando que es un hospital regional, cinco unidades de sangre en diferentes grupos. Si alguno podía contar, algunos hospitales podían contar para mandar sangre. No hay, no van donantes, están haciendo campañas de donación fuera de los hospitales, pero bueno, no pueden llegar a tener. Entonces, a nosotros en este momento, esa campaña que hicimos nosotros acá, nos dio la seguridad de contar con unidades por si llegáramos a tener. Y bueno, la verdad que Luciana ha tenido que correr bastante, y ha utilizado bastante sangre en este tiempo. Hubo dos o tres pacientes graves que necesitaron muchas transfusiones, y bueno, contábamos con ellas acá. Porque nosotros normalmente hacemos eso, en una hora podemos ir hasta una de las localidades cercanas y pedir unidades que nos prestan, y nosotros después las devolvemos. Pero bueno, ahora no se puede, porque sabemos que no hay. ¿Por qué, doctor, en esta pandemia se hizo tanto hincapié en la donación de sangre? Bueno, creo que fundamentalmente por esto que te estoy diciendo, es decir, la gente no va a donar sangre, no quiere entrar al hospital, como siempre los servicios están dentro de los hospitales, no van. A nosotros nos vino de Perilla que el Club de Leones nos facilitara este edificio, porque está externo al hospital, así que nosotros no ingresamos al hospital, y bueno, eso a los donantes les da cierta seguridad de que no tienen contacto con elementos que pueden estar contaminados. Y más allá de las medidas que tomamos nosotros dentro del servicio, que bueno, los pobres los bañamos en alcohol, hay una persona de mantenimiento que está constantemente limpiando el asiento, en los lugares donde están, la sala de espera, poniéndonos alcohol en las manos a todos. Realmente hemos trabajado muy conscientemente con los donantes. Pero en otros lugares no han podido, y bueno, no hay esa facilidad de poder facilitarnos sangre entre todos, entonces que es como que cada uno necesita lo que tiene en su hospital. Así que no, por eso en todos lados se están diciendo, por favor, donen sangre, porque además que la gente no va, esa es la realidad. No, no, no va. Tienen miedo por los contagios. Es lo que va a ser, el miedo. Doctor, y el plasma se habla mucho de esto, está hablando mucho del plasma con esto. Bueno, nosotros, por ahí suena feo lo que voy a decir, pero nosotros, vao, por lo menos yo en lo particular estoy un poco contento porque si bien tenemos varios pacientes acá, ninguno está mal, están todos bien, según el comité de crisis, están todos, bueno, no hay ninguno internado, así que todos están en sus domicilios. Y hoy he hablado con una donante habitual que tenemos nosotros, la cual se ha contagiado el coronavirus, y estamos a la espera de que le den el alta, porque está muy bien, ella misma me lo decía, la cual se va a transformar en donante de plasma. Y para nosotros eso es una gran alegría porque, bueno, sabemos que doblemente va a salvar vidas. Una por donar sangre y otra, poder, si su plasma está dentro de ciertas características, tienen que tener, hay que hacerlo, hay que estudiarlo en la plata y todo, si ese plasma podemos darlo a una persona que esté grave por coronavirus, seguramente le va a salvar. Ha habido muy buenos resultados, lo poco que se ha hecho, ha habido muy buenos resultados con eso. ¿Es la única persona que estaba en el hospital, doctor, o me parece que hay alguien más ahora? No, 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 yo estoy hablando de los 30 afectados, no, no, esta persona no estuvo internada nunca, creo que tuvo un ratito de síntomas nada más, ni siquiera un día de síntomas. Pero ella se comunicó conmigo porque, bueno, por el tema de esto de la fiebre y todo, y bueno, después me comentó que era coronavirus positivo, y bueno, estaba preocupada porque no iba a poder donar sangre, y yo hoy estuve charlando con ella y le decía, no solamente vas a donar sangre, sino que vas a donar plasma que va a salvar otras vidas. ¿El plasma se quita de la misma donación de sangre, digamos? ¿Es parte de la sangre? Se puede separar de la forma que lo sacamos nosotros. La verdad es que sí se puede sacar enseguida. Pero no es lo mejor, porque nosotros sacamos 450 mililitros de sangre. La mitad de eso es plasma. Es decir, que de 500 mililitros sacaríamos 250. Hay otro sistema que se saca, se llama plasma féresis. Se lo conecta a una máquina, la sangre sale del organismo, y se separa el plasma y vuelven a ingresar los glóbulos rojos. Se le hidrata, y de esa forma se puede sacar hasta 750 mililitros. Entonces quiere decir que sacamos tres bolsas de plasma. Así que de una vez que se haga plasma féresis, es como si le sacáramos tres veces sangre al paciente. Entonces, justamente, y eso se hace en el Centro Regional de Rodríguez, en el Instituto de La Plata, y en el Hospital El Cruce, Néstor Kirchner. Y bueno, por ahora lo están ahí. Y después se abre a Mar del Plata también. Ahí están sacando por plasma féresis, digamos. El plasma, a ver si puedo preguntar desde mi desconocimiento total. El plasma en una persona que ha tenido COVID-19 o coronavirus, y que ya está recuperado, es el único que sirve por los anticuerpos que genera para salvar a una persona que tiene positivo. Exactamente. Sí, la persona que se enferma con coronavirus forma anticuerpos. Esos anticuerpos están en el plasma. Lo que sí, yo te dije que había que hacer ciertos estudios porque tiene que tener cierta cantidad, cierto dosaje de anticuerpos. Eso es lo que estudian en La Plata. Si tiene cierta cantidad de anticuerpos, sirve para aplicar también a un paciente de ciertas características. Es decir, es un paciente que está grave en terapia, con comorbilidades, mayor de 60 años. Son características especiales también para que reciba el plasma. No cualquiera lo puede recibir y tampoco cualquiera puede donar, todos los que hayan tenido. Luciana, ¿la gente se sigue desmayando cuando va a donar sangre? Yo me involucro en ese grupo que a uno no le gusta por ahí muchas veces que le duele algo. En este caso, ¿la gente se sigue desmayando o no? Es relativo, Juan. Sí, o sea, no podemos decir que no existe la gente que se desmaya. Pero sí, es la minoría, es casi la minoría. Uno de cada 20. Y no todos llegan al desmayo. O sea, algunos empiezan a sentir un poco de calor, un poco de bajón de presión, y se los agarra a tiempo, se les sube las piernas, o sea, lo hiperventilas un poco y nada más. Pero el desmayo en sí, o sea, es rarísimo, pero bueno, alguno que otro hay. Bueno, uno de 20 es un buen promedio, ¿no? Sí, sí. En su mayoría hombres. Los hombres, mirá vos. No me animé a preguntarlo porque me imaginé que esa era la respuesta. La mayoría hombres. ¿Las mujeres son más duras? Y la verdad que sí. Lo dijo, doctor. Además quiero agregar algo de eso. Porque lo veo. El 90% de las que van a donar son mujeres. Así que es más común, encima van pocos hombres, y algunos se descomponen porque van por primera vez, los llevan del brazo las señoras, o las parejas, y bueno. Bueno, pero casualmente el donante, que al final Luciana no dijo el nombre, pero el donante que va a ser, que le vamos a entregar el presente este año, es un varón. Así que, bueno. Tenemos el orgullo. Poco, pero bueno. Claro, claro. Por lo menos este no se desmayó, imagino, porque se va a recibir el premio. No, no, no. La verdad que no. Y viene de trabajar muchas veces, dona sangre y se va. No, no, no quiere ni quedarse a desayunar, echarlo un ratito nada más y se va enseguida. Doctor, siguiendo con el plasma, ¿es importante que el plasma de un RH positivo, por ejemplo, se coloque en un paciente con COVID positivo, también del mismo grupo de sangre? Sí, 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 sí. El plasma tiene, hay que respetar los grupos A, B y cero, como los glóbulos rojos, y el positivo y negativo, pero tiene algunas variantes, no es igual, no es exacto. Por ejemplo, el AB positivo, para la sangre, no quiero confundirlo, para la sangre es el receptor universal, es decir, recibe todos los grupos el AB positivo. En cambio, para recibir plasma, recibe AB solamente. Es decir, no puede recibir. Ese es al revés, el tema. Pero, bueno, por suerte podemos hacer algunas alteraciones en los cambios. Por ejemplo, el cero, para dar sangre, sirve para todos los grupos. Y si es negativo, con mayor razón. Pero, en este caso, tiene que recibir, puede recibir de A, B y de cero. El plasma. Es el más difícil, el negativo, ¿no? De conseguir. El cero negativo es el más difícil de conseguir. Por lo que hemos visto, en la última vez que hemos estado, bueno, un par de veces, el azar está muy bien, muy, muy cómodo, digamos, para la gente que tiene un lugar donde primero sentarse por las dudas, serenarse, esperar si hay alguien adentro. En ese sentido, las comodidades que tienen son las mejores, ¿no? Sí, la dijo a Luciana que comente que ella está todos los días por ahí. Creo que sí, es muy, muy cómodo. Sí, sí, más que nada, más que nada para los donantes es muy cómodo y, bueno, confidencial, porque a la hora de hacer la entrevista, la entrevista médica, donde el doctor, bueno, le hace todas las preguntas correspondientes, bueno, eso tiene que ser personal, y nadie tiene por qué escuchar y por qué saber si esa persona es aceptado como donante o no, porque también puede calificar como no donante y puede diferirse un mes, dos semanas y nadie tiene por qué saber el motivo, ya sea la persona que está esperando para donar o una misma como técnico tampoco tiene por qué saberlo. Luciana, ¿se ha dado eso? Porque yo entiendo que el que va a donar es porque ya ha ido antes. Sí, sí, pero por ahí se les escapa, o por ejemplo ahora con el tema de la vacunación antigripal, muchos fueron diferidos por un mes por el hecho de la aplicación de la vacuna, que por ahí no lo tenían en cuenta, entonces hay que esperar un mes para que puedan donar sangre. por ahí eso, por ahí algún tatuaje que no tenían en cuenta, o alguna cirugía pequeña que tampoco la tuvieron en cuenta, y bueno, por ahí por eso se difiere al donante, por un mes, por una semana, o por ahí si estuvo con fiebre o algo, o por presión baja, presión alta también. ¿El donante tiene que firmar doctor como que está de acuerdo en su donación? Sí, sí, justamente se le hace firmar en la planilla que nosotros le tomamos todos los datos, y además que está de acuerdo con que le hagamos los análisis correspondientes, para ver si no tiene ninguna de esas enfermedades, y el donante firma de que está de acuerdo, que se haga de eso. Eso está muy bueno también, porque uno además de ir a donar sangre por ahí, también no deja de ser importante saber si tiene alguna que otra enfermedad. Sí, justamente, justamente, no es una causa, por eso salta Luciana así, no es una de las causas por las cuales tiene que donar sangre, porque eso muchas veces, pero justamente nosotros por ahí lo detectamos en el interrogatorio. Yo te dije sí, pero la realidad es que no, cuando nosotros detectamos que la persona quiere saber si tiene alguna enfermedad contagiosa, es porque sospechamos que puede haber algún contacto que no fue el correcto, y bueno, así está seguro a ella, y la realidad es que lo que tenemos que estar seguros somos nosotros, porque podemos transfundir a alguien en periodo ventana, y a esa persona le puede dar negativo el análisis, vamos a hablar de una enfermedad como el HIV, tarda muchas veces en dar positivo la reacción, y si la persona tuvo un contacto sexual no prudente, o no se cuidó, no sabe quién es, y bueno, puede estar contagiando con el periodo ventana, que tiene la enfermedad, que está en contagio, pero todavía no tiene ni siquiera anticuerpos en sangre. Entonces eso nosotros lo detectamos a través del interrogatorio, y bueno, justamente esa es una de las preguntas que hay dentro de eso, que si viene a donar sangre para que le hagan los estudios, esa es una de las preguntas que hay, así que no es lo correcto. Yo me refería a una persona que va de buena fe a donar sangre, que también dentro del análisis que estimo deben hacer a esa sangre, si está en condiciones para ser colocada en otra persona, es saber si esta persona no tiene ningún otro problema, lo cual se puede dar. No, eso sí, eso sí, eso además dentro del interrogatorio se pregunta de otras enfermedades y todo, así que lo puede ayudar, pero en sí, digamos, es como que nosotros tratamos de sacar la mayor cantidad de errores que puede haber en ese sentido, y bueno, por eso te decíamos así que no, pero la persona puede confiar de que no, de que no, no tiene ninguna duda, pero bueno, puede estar contaminado por algo, como decía hoy Luciana, alguna herida que no se dio cuenta, algo que pasó, y bueno, por eso puede ser. Lo que a nosotros nos da la seguridad es que la sangre que transfundimos está estudiada, y justamente no tiene ninguna forma de contagio de ninguna de esas enfermedades. Nos quedan dos minutos, nada más, Zoom tiene un tiempo que, que si no respetamos nos cortan, nos hacen respetar. El último mensaje para la gente que está viendo, Luciana, doctor. Se lo dejo a Luciana. Bueno, no, que como la campaña anterior que hicimos con el doctor, que bueno, que salió en los medios, que si bien está un poco más baja la cantidad de donantes que se están anotando, por ahí que sigan teniendo presente que en esta cuarentena pueden hacer un acto de bien, yendo a donar sangre, ya sea acá, o quizás la gente que por ahí se quedó en Capital, en alguna otra ciudad, también siempre que se acerque al banco de sangre más cercano, si están acá, bueno, que se comuniquen conmigo o con el doctor, y así fijar algún horario y un día para donar, si es que quieren, y si es que viven en otra ciudad, también que se acerquen a algún banco de sangre, ya sea por alguna red social o por teléfono, sí, que siempre hace falta. Y nada, eso, que no tengan miedo, que las precauciones, tomamos todas las medidas necesarias, gracias a las chicas de maestranza, ya sea de administración, todos colaboran mucho, para que nosotros podamos atenderlo de la mejor forma, para que estén seguros, y para que lleguen a su casa, y que no tengan ninguna duda de que pudieron estar expuestos a ningún tipo de factor, que los pueda llegar a contagiar hoy por hoy, con el tema del coronavirus. Doctor, 30 segundos finales, no más porque si no nos cortan. Bueno, no, fundamentalmente agradecerles, agradecerles a todos los que fueron a donar, y bueno, decirles que a otros nuevos que vayan, siempre los esperamos, y vamos a esperar a ver los próximos dos meses o tres meses, a ver si reaparecen los que fueron a donar ahora, hace poquito. Bueno, ya va pasando el tiempo, empezamos el 28 de marzo, el 28 de abril, así que ya estamos cerca, ya para julio, ya pueden estar donando sangre nuevamente, así que los esperamos con los brazos abiertos. Bueno, a ambos, muchísimas gracias, no sé si decirles feliz día, pero bueno, para todos los donantes, el domingo es el día mundial del donante de sangre. Muchas gracias, Luciana, muchas gracias, doctor, y a seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias a vos, Carlos. Gracias, Juan Carlos. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Bonas tardes.